Muy bien, entonces, yo voy a tener dos formas de presentación, la aguda y la crónica, ¿de acuerdo? La que es crónica empieza con baja de peso, o sea, la persona que tiene Addison, que va a empezar su Addison, empieza bajando de peso. No tiene apetito, baja de peso, puede hacer en algún momento hipoglicemia, le llevaron, porque no come, oye, tienes que comer, no estás comiendo, ¿por qué se te bajó la glucosa? Lo convencen, come un poco más, empieza a comer un poco más carbohidratos, y entonces se le normaliza. Y así puede pasar todo el tiempo. Nadie se dio cuenta hasta que empieza a pigmentarse. Empieza a ser más oscuro, adelgaza, de pronto llega la emergencia con dolor abdominal, pueden pasar años, tienen náuseas, vómitos, diarrea, le toman la presión, y la presión está baja, 8, 5, 7, 4. Y el paciente empieza a tener confusión, puede convulsionar y puede entrar en coma. Cuando le hacen ustedes un examen rápidamente de laboratorio, pueden encontrar lo primero, ¿no? Glucosa baja, hipoglicemia, y la glucosa también, no necesariamente muy baja, pues está en 60. No esperen que esté como un hipoglicemia tan baja que llegue a 30 o 20, ¿no? Está en 60, no está tan baja. Y la presión tampoco no está tan baja en algunos pacientes. Lo que llama la atención cuando le hacen electrolitos es que el sodio está bajo y hay un aumento del potasio. ¿De acuerdo? Eso también es clave. Pero si el paciente está severamente comprometido y hace una crisis, se puede morir, ¿ah? ¿Qué se ve en el laboratorio? Anemia normocítica, eosinofilia, linfocitosis e hipercalcemia. Eso es lo que se ve. Este es un paciente, ¿no?, que tiene Addison. Toda persona que tiene vitíligo, también hay que estudiarle, porque puede ser una enfermedad endocrina autoinmune múltiple. Y aquí denominamos las denominadas síndromes poliglandulares autoinmunes, donde ustedes van a ver que el Addison, en los tipos, ahora hay hasta cuatro tipos. Yo les he traído los más frecuentes. Son enfermedades autoinmunes, o sea, no solamente van a atacar a la glándula suprarrenal, sino también, miren, pueden atacar también a la paratiroides y producir hipoparatiroidismo. Pueden producir hipogonadismo. Pueden producir una tiroiditis autoinmune. Ya sea Hashimoto o pueden cursar con enfermedad de Grey's Base 2. Y pueden producir diabetes tipo 1, miren, anticuerpos a todos lados. Anticuerpos contra la célula beta, anticuerpos contra la célula tiroidea, anticuerpos contra el testículo, anticuerpos contra el ovario. Y el tipo 2, el Addison, es lo más frecuente. Esto se ve con mucha más frecuencia en niños, ¿de acuerdo? Esto de acá se diagnostica más frecuentemente en niños. Pero miren, todo lo que dice acá son las causas endocrinas. Miren las causas no endocrinas. Candidiasis mucocutánea crónica. Anemia perniciosa. Síndrome de mala absorción. Vitíligo. Pues todo lo que tiene vitíligo tiene que revisar esto. A la larga puede haber anticuerpos. Felizmente los dermatólogos en ese sentido sí son nuestros gran aliados. Todos los dermatólogos, tanto a nivel privado en la clínica como en el hospital, encuentran un vitíligo y nos los envían. Le piden anticuerpos. Es lo bueno, ¿no? Ellos no miran solo la piel, sino ven más allá. Hepatitis crónica. Yo tengo una paciente que tiene un síndrome de poliglandural autoinmune. Tiene hepatitis autoinmune, enfermedad de Hashimoto. Dos pacientes. Y justo las dos se ven su hepatitis en el Rebaleati, pero su problema de tiroides en el hospital. Pero vaya pues donde el endocrinólogo le digo allá, donde mis colegas, al Rebaleati. No, no, no. Acá. Bueno, entonces, como en el hospital no está muy desarrollado lo que es la parte de gastroenterología, porque no hay un departamento de patología como lo hay en el Rebaleati, entonces se hace ver allá. Pero la paciente, la hemos descubierto en el hospital, ¿no? Oiga, tiene histericia. ¿Por qué está histérica? Será, porque es raro ver. O sea, un Grace te puede producir histericia, ¿verdad? Una hepatitis histérica por la enfermedad de Grace. Pero no, pues, un Hashimoto. Le llegaron a hacer la biopsia y se encontró que era una hepatitis autoinmune. Felizmente la paciente está muy bien ahora. Tanto del hipo como el tratamiento que le dan en el hospital. Entonces, miren, todo a raíz, y el Addison puede ser la punta de Langebel. O sea, el Addison puede ser la parte de. Si fuera este el caso, esto es una adrenalitis autoinmune. ¿Se acuerdan? Que les dije que era la primera causa mundial. Puede ser. Y esto de acá es en adultos, ¿ah? O sea, ¿a dónde voy? Si alguien tiene Addison, puede tener Hashimoto y le puede dar diabetes tipo 1. Eso se llama el síndrome de Schmitt. Así, todo alemán. Schmitt. No se da todo a la vez. ¿Ya? O sea, se puede dar. Te dio Hashimoto, pasaron 10 años, te da Addison, pasaron 10 años más y te da diabetes tipo 1. ¿Por qué es anticuerpo? El anticuerpo se puede presentar en cualquier momento. En las enfermedades, como dice acá, poliglandulares autoinmunes. No endocrino. Miren, el vitíligo, la anemia perniciosa. Otras, ¿ah? El que tiene artritis reumatoidea, síndrome de Srogen, miastenia gravis, púrpura trombocitopénica, en edad adulta, puede en algún momento tener también una enfermedad endocrina. Y el que tiene una enfermedad endocrina autoinmune, puede en algún momento tener todo lo que dice acá. Y como ustedes ven, todas estas pacientes de acá usan corticoides. Entonces, podemos estar enmascarando, ¿no es cierto?, un Addison. ¿Sí o no? Si está tomando corticoides, entonces puedes estar enmascarando un Addison. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la insuficiencia adrenal? Ahora sí sirve hacerle un examen de, digamos, plasmático en ayunas del cortisol. Digamos, el punto de corte es 5 microgramos. Ese es el punto de corte. Se supone que la persona está con un estrés, ¿sí o no? Claro, o sea, está estresada por alguna situación, está enferma. Entonces, no debería salir bajo. Esto es en situación de estresa, una infección, ese rato está en emergencia. El error que cometen todos mis colegas emergencistas es no dosar primero el cortisol y después ponerle la hidrocortisone. No, agarran y mandan la orden. Después nos llaman. Después le toman el examen de cortisol y sale 40. Están dosando lo que le han puesto. Tienen que dos. Primero saquen la muestra. Ahora, ese rato nadie, no hay un laboratorio, pero se centrifuga. Se guarda la muestra, se centrifuga. El laboratorio de emergencia funciona a las 24 horas. La muestra se guarda. Pónganle la hidrocortisone. Y hacer el examen al día siguiente para saber, ¿no? ¿Cuánto estaba su cortisol? No hagan eso. Cuando tengan la posibilidad y estén manejando, ustedes saquen la muestra y guárdenselo. Nos van a hacer un favor a nosotros. Cuando no hay estrés, o sea, en la mañana, miren, en la mañana debe salir más de 10, ¿no? O sea, no puede salir 6, 7. Tiene que salir, el valor normal es de 6 a 19. Hay que buscar siempre el punto medio. No estás en estrés. Si estás en estrés, previo a tu examen, saldrá previo 20, 25, ¿no? O sea, no es que estés cushing, pero estás estresado. Ahora, ¿qué pasa si sale 6 o 5 y tú sospechas? Tú dices, pero esta persona tiene síntomas, no come, está flaco, el cortisol está ahí. Entonces, la pregunta es, lo que estoy dosando es lo que está en la sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que buscar? La reserva. Tiene reserva, y eso pasa a algunos hospitalizados que sospechamos que tienen enfermedad de Addison, pero su cortisol está no tan alto, pero la pregunta es, ¿tiene reserva? Para eso hacemos el test de la ACTH. ¿Y en qué consiste este test de ACTH? Le ponemos ACTH, le colocamos ACTH y después dosamos el cortisol. Si el cortisol sale más de 20, descartamos insuficiencia supranadina. ¿De acuerdo? Para eso sirve ese test de ACTH. Entonces, ¿en qué consiste el test? Miren, le ponemos ACTH, el nombre comercial, depende, ¿no? Puede ser, acá le han puesto el cortrosín, pero hay diferentes nombres. La cosa es que sea ACTH. Es caro, no es barato, y a veces ni siquiera hay. Hay algunos laboratorios con taritos que hacen esta prueba. En bolo, por viento, venosa, le ponemos 250 de la corticotropina y le medimos, como dice acá, el cortisol a los 30 y 60 minutos. Si el resultado sale entre 18 y 20 o más, es una buena recuperación. O sea, está muy bien, el eje está íntegro. Hay otro test que es el modificado, pero nosotros, lamentablemente, a veces no disponemos de esto. Entonces, tenemos que hacer el test de hipoglicemia. ¿Se acuerdan en hipopilitarismo el test de hipoglicemia? Que le poníamos insulina, ¿no es cierto? Le pones insulina, le pones olectrosa, entonces le empiezas a medir. Y ahí se puede medir cortisol. Es una forma indirecta también de medir. Y hay otro test, pero ya no lo voy a mencionar. En el problema ahora, en la hipófisis, ¿qué pasa en la insuficiencia suprarrenal secundaria? En la hipófisis, nosotros vamos a ver varias causas, ¿no? Como no hay ACTH, si no hay ACTH, entonces la ACTH va a estar baja y el cortisol va a estar bajo. Causas. Las causas más importantes son las de, ya hemos dicho, el consumo y la supresión, ¿de acuerdo? Eso es desde el punto de vista medicamentoso y atrogénico, si ustedes quieren ver. Pero las causas por enfermedades van a ver que son agudas, crónicas o también lo que han visto, ¿no? O sea, otro tipo de patología. La apoplejía hipofisiaria, ese tumor muchas veces que está en la hipófisis de pronto muere, puede ocasionar insuficiencia suprarrenal. Pero lo más frecuente son las cirugías de hipófisis. Hemos dicho que muchos pacientes van a cirugía de hipófisis por los adenomas, productores o no productores. Es la tercera patología a nivel hospitalario. Pero estas insuficiencias adenarias secundarias son temporales. No son permanentes. Salvo que, digamos, haya sido una cirugía extensa, haya habido un daño, ¿no? O le saquen la hipófisis. Puede haber traumas y desde el punto de vista crónico hay enfermedades. Una hipofisitis linfocitaria, también hemos visto en el hospital. ¿Qué es la hipofisitis? Es una inflamación de la hipófisis. La hipófisis, ustedes van a ver que la hipófisis no necesariamente va a tener una forma, digamos, redonda. La hipófisis es un poquito ovalada. Pero cuando hay una hipofisitis va a salir como si fuera una O, o sea, bien redondita. Sale bien redondita la hipófisis. No es normal que sea la hipófisis redonda. Siempre es como un tallo, ¿no es cierto? Eso se ve en esta enfermedad que se llama hipofisitis. O sea, es una inflamación de la hipófisis. ¿Cuál es el resultado de esta inflamación? Que no produzca a la larga hormonas. ¿De acuerdo? Entonces, la persona a la larga puede tener diabetes insípida, porque es toda la hipófisis. Puede tener insuficiencia supranar secundaria, hipotiroidismo, amenorrea. ¿Hay tratamiento para esto? Sí, se ha intentado. ¿Qué le han dado? Corticoides. Metilpresnizonal. Hemos tenido pacientes hospitalizadas que les hemos puesto bolos de metilpresnizalona para ver si de alguna manera podían o no disminuir este proceso autoinmuno-inflamatorio en la hipófisis. Y no hay respuesta. No hemos encontrado respuesta. ¿Qué hay que hacer? Observar. Y si en algún momento tienes deficiencia de alguna de las hormonas, pues dale su terapia de reemplazo. Después tenemos todas las otras enfermedades. Tuberculosis, tumores de la hipófisis, linfomas. Otros traumas, ¿no es cierto? Miren, hemorragia suprarrenal. Radiación, radioterapia, me estaba olvidando. La radioterapia también es una causa de insuficiencia suprarrenal, cuando hay tumores hipoficiales. Tumor muy grande que no se puede operar, radioterapia. Consecuencia, insuficiencia suprarrenal secundaria. Además de las otras deficiencias, hipotiroidismo secundario, etcétera, etcétera. La secundaria, la apoplejía, como les dije, es una forma aguda. Ya hemos visto esto. Los pacientes presentan un dolor de cabeza intenso con problemas visuales. Esa oftalmología nos dice tiene diplopía, tosis, midriasis. Se toma una tomografía al toque, cuando es el evento inmediato, y ahí se va a ver el tumor con la hemorragia. La sustancia de contraste sí la cafta en la tomografía. Pero si ya pasa, digamos, has pasado más de 15 días, 10 días, y recién le hacen, no le pidan tomografía, sino resonan. Y muchas veces estos pacientes hacen crisis suprarrenal. Hay que ponerles corticoides. Y entran a la operación para descomprimir y con eso pueden recuperar. Muy bien. Entonces, como para hacer un resumen, la insuficiencia suprarrenal sí se puede diagnosticar si el cortisol cérico obtenido entre las 6 y las 8 de la mañana es menos de 3 microgramos. Si es menos de 3, ya hay que decir definitivamente que esta es una insuficiencia suprarrenal. Y hay que ver la causa, ¿no? Si es primario o si es primario. El diagnóstico, entonces, de insuficiencia suprarrenal se puede realizar cuando tenemos duda haciendo el test de ACTH. Pero casi no se hace este test por los costos. Entonces, tenemos un flujograma. Hemos dicho, si es menos de 3, entonces podemos dosar el ACTH, ¿no? Para ver si realmente su problema es en la suprarrenal o su problema es en la hipófisis. Si dos o la ACTH y está bajo, entonces el problema está en la hipófisis. Pues algo está pasando ahí. Pero si es un paciente que tiene hipotiroidismo asociado, lo más frecuente es que sea un tumor, ¿verdad? Entonces, si no tiene ningún tumor, no tiene nada, los otros ejes funcionan normal, sí se puede pedir ACTH. Y si está elevado el ACTH y el paciente no está todavía hiperpigmentado, pues, ¿no es cierto? Entonces, hay que sospechar que es una insuficiencia suprarrenal o enfermedad de Addison, es decir, primaria. ¿Cuál es la primera causa si no tiene tuberculosis? Anticuerpos. Entonces, tendríamos que pedir anticuerpos. Si el cortisol sale más de 19, entonces ya no es una insuficiencia suprarrenal. A veces hay pacientes que se pigmentan. La hemocromatosis es una causa. La cirrosis, otra causa. Y el paciente baja de peso, se pigmenta, no tiene hambre, es lo mismo. Pero, ¿qué pasa si está entre 3 y 19? Hacemos la prueba de estimulación. Si sale la prueba de estimulación normal, entonces excluimos. Pero si sale normal, podemos hacer hasta el test de hipoglicemia, si es que seguimos dudando, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la crisis suprarrenal? Cuando el paciente va a hacer crisis suprarrenal, comienza con fatiga, debilidad, depresión mental, empieza a tener anorexia, baja rápido de peso y se agregan náuseas, vómitos y diarrea. No siempre el paciente va a entrar en crisis, porque obviamente al estar mal va a ir donde el médico, le pide los exámenes comunes, ¿no? Y vamos a encontrar sodio bajo, glucosa baja, anemia normocítica moderada. Pero no siempre vamos a encontrar la presión arterial baja antes de la crisis. ¿Por qué hay hipoglampsia? Entonces, normalmente, esta es la glándula suprarrenal, tenemos el sistema renina angiotensina aldosterona. Entonces, normalmente, el potasio se debe excretar y se debe retener el sodio, ¿verdad? Y esto se realiza en el tubulo contornado distal. Esto es lo normal. Pero cuando falla la glándula adrenal, nosotros, ¿qué vamos a tener? Que la aldosterona va a disminuir y la renina va a subir. Entonces, se va a retener más potasio, el sodio se va a eliminar, se pierde más, ya no hay intercambio normal, y va a haber una depresión del fluido, o sea, empieza a haber hipotensión, ¿de acuerdo? Pero no es una hipotensión muy sostenida, porque como hay renina, el paciente todavía puede estar sosteniendo, sosteniendo la presión. Esta es la diferencia con la insuficiencia suprarrenal secundaria. En la insuficiencia suprarrenal secundaria, hay hiperpigmentación. Puede haber hipocalemia, pero no es tan severa. Miren, el sodio, el potasio puede estar normal en la insuficiencia suprarrenal secundaria, porque ¿de quién depende? Del sistema renina angiotensina. Y la presión arterial puede estar normal baja, pero no hacer hipotensión, ¿de acuerdo? Entonces, no esperen que el paciente esté ya pre-mortem para decir, hoy, recién se le ha bajado la presión, miren, recién está subiendo el potasio. Por eso hay que sospechar de insuficiencia suprarrenal secundaria, no siempre, ¿no es cierto?, tomando en cuenta el potasio y el valor de la presión. Entonces, la crisis suprarrenal es una exacerbación aguda de una insuficiencia suprarrenal crónica, que ha estado poco a poco avanzando con la baja de peso, la pigmentación, la debilidad, etcétera, etcétera. Es aguda, o sea, si no hay antecedentes de enfermedades crónicas, puede ser una hemorragia o una complicación. O sea, hay muchos pacientes que están anticoagulados, también es lo que hemos visto. Todos los anticoagulados, o muchos anticoagulados, llegan a la emergencia. ¿Cuál es la causa de muerte del anticoagulado? Fuera de que puede tener una fibrilación, porque para eso les anticoagulan. Caídas y golpes, hematomas. Un anticoagulado muchas veces se cae, se golpea y hace un hematoma subdural. Entonces, ¿cuál es el problema de la crisis suprarrenal aguda? La supresión brusca del tratamiento. No necesariamente por exógeno. ¿Qué pasa si es un paciente que está usando sus corticoides porque tiene una enfermedad? Lupus, artritis reumatoidea, trombocitosis idiopática, púrpura. Hay un montón de pacientes. Estos dejan de consumir los corticoides porque se le acabaron, o escuchó por ahí y le dijeron, no, estás cushing. Realmente pueden llegar a estar cushing. La primera causa es esa. Entonces, en la anamnesis al familiar, preguntar si toma corticoides. ¿Qué es lo primero que deben hacer ustedes? Asegurar una vía endovenosa de gran calibre. Lo primero. Extraer sangre para dosar glucosa, electrolitos. Podemos administrar primero cloruro de sodio o dextrosa al 5%, dependiendo de qué tan chocado esté. ¿Por qué cloruro? Para mejorar el volumen. Recuerden que baja la bulemia. ¿Y por qué dextrosa? Porque está haciendo hipoglicemia. No se usan soluciones hipotónicas. O sea, no podemos ponerle agua destilada. Dosar primero el cortisol. Si no tenemos hidrocortisona, podemos ponerle dexametasona, 4 miligramos. Recuerden que les dije que era potente. Equivale a hidrocortisona 100 miligramos. Se le puede poner cada 8 horas el primer día. ¿Por qué preferimos a veces dexametasona? Primero que dura de 12 a 24 horas, porque la hidro, si bien cierto es potente, pero también no dura mucho tiempo. Son 6 horas u 8 horas a lo más. Y porque no interfiere con las mediciones. Si yo no tengo la causa por la que el paciente está haciendo crisis suprarrenal, yo puedo dosarle los corticoides urinarios. O sea, puedo pedirle cortisol libre en orina, por si acaso. Y los mineralocorticoides no son necesarios. O sea, ¿qué hace el mineralocorticoide? Controla la presión, ¿verdad? En ese momento, cuando es emergencia, no es necesario que le des. Porque la dosis del mineralocorticoide es por vía oral, ¿no? No hay bien dovenosa. Se continúa entonces con solución salina, las siguientes 24 a 48 horas. De repente el paciente ya recuperó. Al poner el corticoide, el paciente mejora. De la hipoglicemia, de la hiponatremia, de la acidosis metabólica, salvo que sea algún otro cuadro que le esté ocasionando. Y el corticoide yo le puedo seguir dando parenteralmente. O sea, si le puse 300 el primer día, el segundo día le voy a bajar a 200. Le dejo 50 cada 6 horas y de repente le voy bajando al día siguiente 25. O sea, le voy bajando de 200, le puedo bajar a 100. O sea, si le estoy dando 50 cada 6, le doy 25 cada 6. Cuando esté en 100, yo puedo recién pasar a prednisona. Y ya el paciente pues ya está despierto, está comiendo. La acción mineralocorticoide se da con la fluorcortisona. ¿De acuerdo? Esto hay que darlo mejor y ya no ponerle infusión salina. Porque recuerden, ¿qué hace? Aumenta la alosterona. Entonces va a retener sodio. Y si le estás poniendo el cloro de sodio, le puede subir la presión en vez de que ya esté controlada. La hidrocortisona. A ver, ¿qué pasa con los pacientes que tienen shock séptico? Porque esto siempre es una pregunta, ¿no? En UCI, todos los pacientes que tienen shock séptico, a todos les ponen este... Ay, cada año va cambiando, ¿ah? Me acuerdo que reunión con los internistas o los rotantes de medicina interna. En UCI usan bastante los corticoides. Cada año iba cambiando. ¿Qué dice el TAXFOR del 2008? Tal cosa. El del DAL9, no, ya cambió. Dice que hay que darle. El del 2010, no, que hay que ser más cautos. El del 2011 y así va cambiando. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué hacemos, no? Y acá lo he puesto así, ¿no? Yo creo que sí se debe recomendar, ¿no? En pacientes con shock séptico, ¿no? Estos pacientes que les han puesto reemplazo de líquidos, ya les han puesto sustancias vasopresoras, ¿no? Ya han estado con dobutamina, no ha mejorado. Sí se puede poner en dos, en tres, pero hasta siete días, ¿no? ¿Deberían guiarse, como dice acá, los test? Obviamente, habría que hacer un test, pero imagínense este en shock séptico. O sea, es difícil hacer un test, pero deberíamos hacer para los pacientes que no tienen respuesta para descontinuar. Porque, ¿cuánto tiempo le están dando el corticoide? Porque el uso excesivo de corticoides también disminuye las defensas, ¿recuerden, no? O sea, el Cushing, otra causa de Cushing son infecciones. Los que tienen Cushing se infectan rápido, ¿ya? Porque el Cushing disminuye los leucocitos. La dexametasona, ¿no es cierto? O prednisona, ya cuando el paciente se va a ir de alta, se le puede dar, como ven, hasta 7.5. Es decir, una tableta de 5 en el desayuno y media tableta con el almuerzo. Los milarocorticoides es por vía oral, ¿no? Vienen en tabletitas de 0.1. Se le puede dar hasta dos tabletitas o media tabletita. Si los pacientes han tenido una severa, se le puede dar de hidropiandosterona por vía oral a las mujeres. Muy bien, estas son las guías para operación. Si yo tengo un paciente con Addison, y se va a operar, o insuficiencia suprarrenal, estas son las dosis. Si es para una hernia, 25 miligramos. Si es una colonoscopía, le puedo poner por vía endovenosa. Si está con fiebre, náuseas o vómitos, ¿no? Nada más. Si es moderada la cirugía, imagínense, les van a sacar la vesícula, pero no se pudo por la paroscopía, porque tiene mucho cálculo, se le puede dejar esta dosis de hidrocortisón. O sea, para cada uno, inclusive para las neumonías o gastroenterocolitis. Cirugías mayores, cardíacas, también se debe dar el reemplazo antes de la operación. Muy bien. Para terminar esta primera parte, vamos a ver ahora lo que es la paratiroides. Se supone que todos tenemos cuatro glándulas paratiroides, pero hay a veces algunas paratiroides aberrantes. Nosotros hemos visto en algunos pacientes que se han operado y han salido a patología, algunas variantes, cinco o seis, ahí hemos encontrado uno con ocho. Ocho paratiroides. Eran embrionarias, o sea, no se llegan a la desaludación. Pensamos que eran cáncer, un tumor. Cuando se va a la patología, el patólogo informa, son esbozos las glándulas paratiroides, se han quedado ahí. Recuerden entonces que las glándulas son cuatro. Acá tenemos la tiroides. Y estas glándulas están dos a cada lado, dos arriba y dos abajo. Son de color marrón y son tan pequeñas, miren, a medio centímetro, es el tamaño máximo que pueden alcanzar. Y pesan de 30 a 50 miligramos. O sea, que ni siquiera llegan a un gramo. Las acciones fundamentales de estas son las siguientes. Actúan en todo el organismo, las glándulas paratiroides. Si bien es cierto que está relacionada a la absorción de calcio, la vitamina D, pero vean ustedes, en el cartílago, en el hueso, en el sistema vascular, en el miometrio, en el músculo cardíaco, en el sistema esquelético, en el epidermis, en el intestino, ya se saben las acciones, todos ellos actúan, incluso en la placenta, lo que es las glándulas paratiroides. Entonces, si yo voy a hablar de hiperparatiroidismo, me estoy refiriendo a un síndrome clínico en el que la característica es el aumento de la glándula paratiroidea que va a ocasionar una mayor resorción del hueso. ¿Qué quiere decir? Salida del calcio. Me va a producir hipercalcemia y una osteoporosis. ¿Y cómo voy a ver entonces a nivel sanguíneo? Voy a dosarle la paratormona intacta, que es la que se debe dosar. Hay otra que es la total, y hay otra que es la hormona relacionada a la paratiroides. Van a ver tres términos. La PTH intacta es la que se debe dosar, que es la primera cadena, la activa. A veces dosan la total y le dicen dosaje de la PTH total. Eso no es para diagnóstico de hiperpara. El dosaje es la PTH intacta, que tiene las primeras 65 cadenas. Y entonces, se supone que el Fichbach dice, si yo tengo, a ver, ¿quién suprime a la hormona paratiroidea? El calcio cérico. Si el calcio cérico aumenta, la PTH debe suprimirse, o sea, no debe haber secreción de paratormona. Pero como es un tumor, van a ver ustedes las causas, entonces, esta hipercalcemia no suprime la secreción de la PTH, más bien la PTH está aumentada. Entonces, acá tienen ustedes la célula de la paratiroides, secreta la hormona, la PTH, que tiene un receptor. Y si el calcio, a nivel sanguíneo, está elevado, entonces, va el Fichbach y a través de este receptor hacemos que ya no se libere la PTH. Ese es el Fichbach normal. Pero en el tumor, este tumor, va a producir mayor hormona y esta hormona va a ir hacia el riñón, va a ir hacia el hueso o al intestino. En el intestino va a haber mayor reabsorción de calcio y salida de fósforo. En el hueso va a haber mayor intercambio de calcio que se va a ir hacia la absorción también intestinal y en el riñón, en vez de eliminarse el calcio, se va a reabsorber más. ¿De acuerdo? Entonces, y eso va a traer consecuencias como ustedes han visto en todos los órganos donde actúa la paratormona. Pero vean lo que dice acá. Existe una paratormona que no es la paratormona. Esta es la que se denomina hormona parecida a la paratormona y esta se produce en cánceres. ¿De acuerdo? Entonces, puede haber hipercalcemia maligna y los cánceres pueden ocasionar esa hipercalcemia maligna. Y entonces, van al hueso, ¿no es cierto? Y producen mayor osteoporosis. Por eso, esto se puede dosar a este tipo de PTH parecida o hormona parecida o relacionada a la PTH que se ve en los cánceres se puede dosar. Entonces, esta enfermedad llamada hiperparatiroidismo, la mayoría de los pacientes no tienen síntomas. La historia natural de los pacientes es que van y se hospitalizan en medicina interna porque tienen cálculos en el riñón hace 20 años. Y se hospitalizan porque este cálculo es un cálculo coraliforme. O sea, ya le malogró el riñón, ya tiene hidronefrosis y le tienen que operar para sacarle un riñón. Y nos interconsultan porque, bueno, le han encontrado el cálcio un poquito alto. Cuando uno va y le hace la anamnesis a los pacientes, pues, le dice, sí, yo tengo cálculos hace años. Iba donde el urólogo me decía que tome mi bicarbonato. Después, este, el familiar dice, después él se puso medio psiquiátrico, le hemos tenido que llevar al psiquiatra, inclusive. Y ha estado años donde el psiquiatra, hasta que alguien le midió y le dijo, ¿usted tiene cálculo de un psiquiatra? ¿Ah, sí? Y, a ver, señor, le dosa su cálcio y estaba alto. Si lo envía, pues, para hoy, esto puede ser un problema psiquiátrico asociado a alguna enfermedad. Y así es como aparecen los pacientes. O sea, la mayoría son asintomáticos. Por eso, toda persona que tenga litiasis renal tiene que investigar en su familia si esto es familiar o es un problema de un adenoma para tiroides. Miren, 250 casos por millón. O sea, tampoco no es muy frecuente. Pero la mayoría, 85% son en mayores de 30 años. Entre la década séptima, o sea, a partir de los 60 años y en mujeres postmenopáusicas. Es más frecuente en las mujeres, 2 a 1. ¿Por qué se produce y en quiénes hay que buscar? Así como ustedes han visto que hay las enfermedades poliglandulares autoinmunes, existen las denominadas tumoraciones, ¿no es cierto? Los llamados MEN. Neoplasias endocrinas múltiples que son de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Es decir, si yo tengo un tumor en cualquier glándula de la hipófisis, la suprarrenal, la tiroides, etcétera, un insulinoma, tengo que buscar tumores en la paratormona. ¿De acuerdo? Que sea caso familiar es importante. Ahora, esta enfermedad también se da en un grupo importante de 4 al 11% en personas que han recibido radiación. ¿Ya? También es importante. Asociado a enfermedades tiroideas. Vamos a tener entonces, por ejemplo, células y clones. O sea, ¿por qué se produce este tumor en esa célula que produce esta hormona? Se han hecho estudios y se ha visto que hay alteraciones cromosómicas. O sea, hay cromosomas relacionados. Hay mutaciones, como ven acá, de los receptores del calcio, pero no son mutaciones específicas. En los estudios que se han hecho, se han encontrado, por ejemplo, cuando se asocian a varios tumores, no solo en la paratormona, que el gen, hay un gen productor de los supresores de tumores. O sea, hay un supresor del tumor, pero hay un gen que a ese supresor del tumor lo elimina. Entonces, no hay un gen supresor y en el hiperparatiroidismo este gen se encuentra inactivado. O sea, no hay gen que suprima cualquier crecimiento de células. Y esto se ha visto, miren, en los cromosomas, cromosoma 1, hay hiperparatiroidismo familiar, sí, todos en la familia, como es un problema cromosómico, el abuelo, el bisabuelo, el papá, el hijo, toda la familia van a tener este problema. También se ha visto en aquellos que tienen hipercalcemia, hipocalciuria, benigna, también por alteración en el cromosoma 3. También los niños que nacen con hiperparatiroidismo neonatal. Pueden nacer los niños con hiperparatiroidismo, sí, y en esos casos se ha visto que son cromosomas. En el cromosoma 10, en el men denominado 2, y en el men 1, donde miren, hay hiperparatiroidismo del 95%, se ha visto en el cromosoma 11. este es el, digamos, la célula donde se va a producir y se va a liberar la PTH. Entonces, vamos a ver que el calcio primero tiene su receptor en color rojo, se liga al receptor a través de la proteína G, y es acá donde se activa también lo que va a ser la mutación. Hay una, digamos, parte que es importante, ven lo que dice acá, ciclín D1, acuérdense de eso, ya se ha investigado. Este es el núcleo de la célula, si estamos hablando de genes, este ciclín D1 es el que se activa. Entonces, al activarse el ciclín D1 por la, obviamente, mutación, va a haber mayor producción, recuerden que el DNA es el que a través del RNA mensajero va a producir más secreción de la PTH, pero no solo la secreción en estos gránulos, sino liberación. Entonces, se libera la PTH y como es un tumor, este tumor sigue liberando, no importa que el calcio ya esté aumentado, el calcio está en, el valor normal de 8 a 10, 11, 12, 13 de calcio, no le hace caso, sigue produciendo, o sea, no existe el feedback. y eso se ve que es producido fundamentalmente en la mayor cantidad por un tumor en una de las paratiroides y eso se llama adenoma único. Miren, a 85%. Entonces, cuando les digan hiperparatiroidismo primario, estamos hablando de la paratiroides, la principal causa es un tumor que se llama adenoma único. ¿Puede haber una patología en la que todas las cuatro glándulas estén aumentadas de tamaño y todas puedan producir hormonas? Sí. Y eso se llama hiperplasia de las cuatro glándulas que es la segunda causa. ¿Cuál será el tratamiento? Quitarle todas las paratiroides. Si es un adenoma hay que quitar ese adenoma. Pero puede haber más, o sea, no solo cuatro, sino puede haber, no en las cuatro glándulas, sino en cada glándula puede haber varios adenomas. También se ha visto que eso es cierto, efectivo. Pero miren la posibilidad, 5%. ¿Puede haber cáncer en la paratiroides? Sí. Nosotros tenemos, les comentaba, una paciente que está hospitalizada ahorita en San Antonio, ahí en el hospital, que tiene un probable cáncer, porque ya es lo más probable. Tiene resonancia, tomografía cuando hay metástasis, es un tumor grande. Ese sería el segundo caso. ¿Cómo se manifiesta el problema del hiperpara? Hemos dicho que es asintomático la mayoría de veces. Entonces, ¿por qué vienen los pacientes? Miren, ya la historia natural, ¿no? 20 años después tiene ya nefroditiasis, nefrocalcinosis. O lo peor, las personas llegan porque se fracturan. Doctor, me resbalé, tienen 30, 40 años, ¿sabes? Se resbalaron y se fracturaron. ¿Qué raro? ¿Se ha caído, se ha golpeado, ha sido una altura importante, ha sido un golpe? No. Me resbalé o me caí de la cama. Estaba durmiendo en una pesadilla, me caí, mi cama está a 30 centímetros y me fracturé. Entonces, las enfermedades de la paratiroides muchas veces se diagnostican así, de manera casual. Hay hiperflexibilidad de los músculos y hay lepulis. ¿Han escuchado hablar de lepulis? Son tumores marrones que se presentan en la boca. Es raro, casi no se ve. Pero miren, pueden tener ulcera péftica y pueden tener pancreatitis por problemas de calcio, hipercalceme. Este es un gráfico que me gusta mucho que es de Néter y acá se ve la hiperlacitud. Miren, el paciente va por fractura de la columna lumbar. Tengo lumbargia, he levantado un peso. ¿Cuántos años tienes? 45. ¿Qué raro? Una lumbargia, levantó el peso que ya tenga dolor. Tómate una radiografía, no puedo caminar, me duele. Y tiene fractura de la lumbar. O sea, en galleta, como les llaman a la columna lumbar. A veces también hay lo que llamamos sal y pimienta, ¿no? En las alteraciones óseas. En el ojo puede haber una queratitis. Hay catarata también por la hipercalcemia. Si nosotros le hacemos un examen de laboratorio, lo primero que hay que determinar es cómo está el calcio, ¿sí o no? El calcio está aumentado muchas veces en sangre y el fósforo en sangre está disminuido. Le podemos pedir igual calcio y fósforo en orina y vamos a ver que en ambos casos el calcio está pues saliendo por la orina porque recuerden en el síndrome poliura polidipsia la hipercalcemia es una de las causas. Viene el paciente con poliura polidipsia y tiene hipercalcemia. Le piden calcio está muy alto puede ser un hiperparatiroidismo. Como es raro nadie le pide pero el síndrome poliura polidipsia es bien frecuente. Desde el punto de vista de las radiografías estas de acá que ustedes van a ver las fracturas y acá está es miralado se dice sal y pimienta así se le llama. Porque ustedes ven bien esta radiografía no se ve todo compacto el hueso sino hay puntitos negros y puntitos blancos. Eso es característico del hiperparatiroidismo. tenemos la osteitis fibroquística y eso se ve en estos huesos esta es la osteitis miren ustedes no hay tejido óseo es como si hubiera desaparecido y esto se ve en realidad como un quiste tumores pardos quistes óseos imagen de sal y pimienta es la que les he mencionado esta es la imagen de sal y pimienta radiológicamente es lo característico zonas de sacavocado como un mordisco de manzana se han mordido la manzana algo así se ve radiológicamente no se aprecia muy bien por acá pero se ve así son signos radiológicos de un hiperparatiroidismo por hipercalcés y las fracturas ¿no? ustedes van a ver las fracturas acá miren esta es una columna la columna de acá está fracturada acá hay otra fractura la pregunta es ¿y sirve hacerles para localizar el tumor en la paratiroides resonancia tomografía porque uno pensaría en eso ¿no? ustedes ven acá acá están las imágenes en este cuadro yo puse después de hacer una revisión acá está la sensibilidad recuerden que la sensibilidad es lo que mejor nos acerca a mostrar dónde está el tumor hemos puesto imágenes con radionucleótidos ¿en qué consiste? los exámenes que se utilizan no es una ecografía porque ¿de qué tamaño es la glándula? menos de un centímetro entonces la ecografía a veces no va a poder captar pero puede hasta el 70% ¿qué tendrían que buscar? la glándula tiroides y mirar bien en la glándula la verdad tiene que ser un experto uno que hace todos los días tiroides y eso es difícil de encontrar cuando vayan ustedes a un ecografista y con la misma digamos este con el mismo traductor que está haciendo el hígado les va a poner acá no saben salgan de ahí no salgan de la tiroides es un traductor especial es más pequeño ¿de acuerdo? solo 70% la tomografía miren a pesar que podrían decir la tomografía es un buen examen está bien pero para esto no sirve miren la ecografía es mucho mejor que la tomografía la resonancia puede ser pero siempre y cuando el tumor ahora la pregunta es ¿el tumor siempre está en la paratiroides? no puede haber estópico miren para eso sirve la tomografía o la resonancia porque el tumor puede estar en la laringe o en el mediastino pero no en la paratiroides se puede poner una pregunta así ¿no? y entonces la mayoría de los tumores están en la parotida perdón en la paratiroides estoy confundiendo hemos tenido un caso de una parótida estópica el doctor me manda y me dice oye mira tiene un tumor por acá ¿será la paratiroides? le voy a pedir calcio ya pues los de calcio ya por lo menos los médicos con los que trabajo en el hospital ya le va a pedir todo ya y me dice no sé ya le voy a hacer una biopsia yo lo examiné le pedí le dije no esta tumoración no es de la tiroides le hace la la punción y era una parótida o sea la glándula no sé pues será estópico será anatómico o sea había crecido a este lado y la persona tenía molestia insalivación pero era común era una parótida estópica porque tenía las dos acá es como una tiroides estópica ¿han visto una tiroides estópica este cerca a la digamos a la base de la lengua? nosotros tuvimos una paciente así le iban a extirpar y cuando el médico dice ¿y esto? ¿qué será un tumor? el tumor de ese se va a malignizar le pide una ecografía y no había tiroides es la que le llamamos sublingual ¿no? y cuando le hacemos la gamografía nada sale captando ese tumor oye ese es su glándula tiroides son sublinguales o sea hay formas digamos de ectopía que no son son raras pero son casos anecdóticos al final ¿qué nos interesa? nos interesa hacer este examen que se llama el cefstamib ¿en qué consiste el cefstamib? el cefstamib es un examen donde le vamos a pedir una gamografía pero la gamografía se va a realizar con tecnesio 99 el tecnesio 99 al igual que el yodo 131 capta la tiroides porque la idea es captar la glándula tiroidea la ecografía si me puede detectar el tumorcito en una de las glándulas de la paratiroides si se puede detectar pero la gamografía lo que me va a hacer es porque ahí va el asunto pero depende de la tiroides de este tumorcito para estar más seguros se le pone el tecnesio que es una inyección el yodo 181 se toma el tecnesio se inyecta y entonces la tiroides va a captar toda la sustancia y eso es lo que está pasando acá el tecnesio ha captado toda la tiroides pero también vean ustedes el tecnesio puede ser captado por las glándulas ¿no es cierto? las parótidas y las salivales entonces acá está la tiroides pero también llamaba la atención esta imagen de acá ¿y acá qué hay? mediastino cuando le colocan el cestamibi que es una sustancia este cestamibi después de haberle colocado el tecnesio se puede leer el cestamibi a los 10 minutos 20 y a la hora y a las 2 horas la lectura es hasta 6 horas la glándula de la tiroides que se supone que es esta después de ese tiempo y el tecnesio lo que hace es coger a la glándula cuando colocamos el cestamibi el cestamibi es para localizar ese adenoma y acá están viendo esta es la glándula se supone pero la glándula ya está suprimida por el tecnesio entonces cuando se coloca el cestamibi lo que hace es mostrar dónde está la tumoración y este es el tumor este es el adenoma esto es lo que tiene que operar el cirujano de cabeza y cueva este es otro caso de otra paciente acá tiene la glándula tiroides igual como ven ustedes cestamibi y tecnesio a los 15 minutos acá está a los 15 minutos el tecnesio el cestamibi a los 30 minutos este es el tecnesio a los 30 minutos y acá ya ha pasado a 4 horas esta paciente tiene una hiperplasia miren hiperplasia ya este con el tecnesio se supone ya se ha suprimido o sea ya la tiroides está captando el tecnesio pero lo que queda aquí ya es del cestamibi ¿de acuerdo? entonces ¿cuál es el examen de elección? hacer el cestamibi con tecnesio 99 gamagrafía con tecnesio 99 más el cestamibi ¿de acuerdo? ese es el el gol estándar que se hace si sale negativo o hay algún problema se utiliza entonces otro tipo de gamagrafías con emisión de positrones y eso es mucho más específico pero es mucho más costoso ¿cuál es el tratamiento? entonces ya hemos localizado el tumor o la hiperplasia y ¿qué tenemos que hacer? operarle pues sacarle el tumor si es un nódulo depende de la técnica y la capacitación del cirujano hay algunos que sacan efectivamente solo el nódulo son unos capazotes te sacan el nódulo y no te dañan la paratiroides porque lo otro es que te saque una o más paratiroides cuando son dos o tres nódulos el paciente va a quedar con hipoparatiroidismo mejor dicho hipoparatiroidismo ¿qué vamos a hacer con este paciente? darle calcio toda su vitamina D llegan a la emergencia inclusive con tetanio pero lo bueno es que ahora los cirujanos pueden reimplantar a veces la paratiroides revisan bien examinan bien con el dedo los expertos que se supone operan tiroides todos los días tienen que revisar las paratiroides ¿sí o no? cuando tú operas revisas paratiroides ya conoces la paratiroides a veces sucede que tú dices hiperplasia pero cuando entra y opera el cirujano que está mirando te dice no, oye no es de hiperplasia era un tumor acá y lo que se veía como hiperplasia no era hiperplasia estaba muy bien le he sacado donde he palpado el tumor va a la patología y sale que efectivamente ahí estaba el adenoma o sea no siempre el examen que hacemos es el ideal el cirujano experto es el que al final determina ¿qué pasa cuando hay una hipercalcemia y lo que vamos a decir es la llamada crisis hipercalcemia la crisis paratiroidea es cuando el calcio sube más de 16 y la PTH está 10 veces más del valor normal ¿cuál es el valor normal de la PTH intacta? de 15 a 65 ¿de acuerdo? de 15 a 65 la paciente que tenemos nosotros tiene 1000 de PTH como tiene 1000 de PTH lo más probable es que nos ha hecho una crisis hiperparatiroidea y esto se ve miren cáncer de paratiroidea por eso en esta paciente sospechamos que sea un cáncer de paratiroidea se deshidratan tienen debilidad general y las pacientes entran a lo que llamamos crisis y tienen problemas y pueden morir la paciente si hace una crisis paratiroidea por hipercalcemia ¿cómo se trata? hay que hidratarla darles diuréticos calcitonina premisona miren bifosfonatos se le puede dar el pavidronato nosotros hemos tenido que usar el ácido salendrónico en esta paciente que les menciono porque no teníamos el pavidronato ya si la hipercalcemia es rebelde la paciente está con trastorno del sensorio puede entrar inclusive a diálisis si es que digamos la hipercalcemia es muy severa eso es cuando se localiza el tumor ¿qué pasa en los pacientes que son asintomáticos? hay que hacer un seguimiento a los pacientes que no tienen síntomas si no tienen síntomas yo no he localizado donde está el tumor pero hay que ver que el calcio no suba de 1 a 1.6 por encima del valor normal ¿cuál es el valor normal del calcio? de 8.5 a 10 ¿no es cierto? miren en la hipercalcemia leve puede subir de 10.5 a 12 esa es la leve entonces si yo digo de 1 a 1.6 estoy hablando máximo hasta 11 menos de 12 si sube 1 por encima del valor de referencia ¿no? esto ha cambiado ahora si sube 1 entonces si sube 1 ya este paciente tiene que ser observado yo le puedo pedir calcio en orina de 24 horas y si es mayor de 400 o su depuración de creatinina empieza a caer 30% en relación a otra persona de su misma edad o a través de una densitometría disminuye más de 2 desviaciones estándar para la edad y para el sexo esto hay que medir con el CT score no con el T score porque son jóvenes ¿no es cierto? y si tienen menos de 50 años los pacientes a veces o no quieren ¿no? que se le haga la vigilancia muchas veces los pacientes tienen que entrar a ser operados ¿ya? o sea ¿cómo hacemos? tenemos entonces que entrar con el neuro perdón con el cirujano de cabeza y cuello y determinar ¿no? a través de exámenes de gamografía se inyectan exámenes y se le ponen una especie de sustancias seguidoras entonces el cirujano está operando le ponen la sustancia y donde cafte más donde no debería captar ese tumor hacen la cirugía eso obviamente no se hace acá no en el país se hace en otros países hay una diferenciación que tienen que hacer entre el hiperparatiroidismo primario y el secundario el hiperparatiroidismo secundario es aquel que se produce en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica van a tener hipocalcemia ¿de acuerdo? como tienen hipocalcemia si el calcio baja ¿qué va a pasar con la PTH? tiene que aumentar ¿verdad? entonces la diferencia es básicamente en el calcio y en el diagnóstico que ya tiene el paciente entonces todo paciente que tiene insuficiencia renal crónica ya para entrar a diálisis prediálisis que es visto por nefrología puede aumentar un poquito la PTH la PTH intacta puede aumentar inclusive hasta 100 si lo normal es 65 siempre va a estar aumentada pero este aumento es compensatorio a la hipocalcemia que tiene ¿cómo corrige la hipocalcemia en un paciente con nefropatía le dan bicarbonato ¿no es cierto? perdón carbonato de calcio como le dan carbonato de calcio normaliza un poco el calcio y la PTH disminuye entonces no está relacionado a una tumoración ese es el hiperparatirolismo secundario hay otro término hiperparatirolismo terciario le llaman así ¿verdad? a ver sucede que este paciente que tiene hiperparatirolismo secundario que tiene su insuficiencia renal es transplantado ¿de acuerdo? o sea lo operan y le trasplantan el riñón el hecho de que este paciente que ha estado con su PTH incrementada o sea siempre ha estado alta ¿no? durante años ¿cuántos pacientes con insuficiencia renal se trasplantan? pocos no hay muchos o sea hay más pacientes con insuficiencia renal hay pocos que donan y pocos que se trasplantan pero se ha visto que los que logran trasplantarse como han estado años con la PTH alta pueden desarrollar un adenoma en la paratiroides y cuando desarrollan este adenoma en la paratiroides y habiendo sido trasplantados se llama hiperparatiroidismo terciario a ver los pacientes que tenían insuficiencia suprarrenal y los perdón insuficiencia renal que han recibido trasplante como han estado sometidos a un hiperparatiroidismo secundario porque recuerden que el que tiene insuficiencia renal por hipocalcemia la PTH aumenta pero no va a aumentar como un tumor primario donde aumenta pues a 500 600 sino simplemente si el valor normal era de 15 a 65 puede aumentar hasta 100 entonces siempre va a estar la PTH un poquito alta cuando reciben el trasplante algunas algunos de estas personas pueden como han estado expuestas a la PTH durante mucho tiempo desarrollar un pequeño tumor en la paratiroides o sea la paratiroides puede hacer un pequeño tumor y a eso se puede denominar hiperparatiroidismo tensial si es que por A o B les pregunto muy bien este cuadro entonces va a diferenciar eso miren en el hiperparatiroidismo primario el calcio va a estar aumentado y el fósforo va a estar bajo recuerden que para hacer el diagnóstico también se puede dosar fosfatasa alcalina pero dentro de eso también vamos a tener personas que les gusta tomar vitamina D si o no toman en exceso la vitamina D que hace la vitamina D puede aumentar el calcio en la sangre pero también puede normalizar o aumentar el fósforo en la sangre puede haber hiperfosfatema y nos puede hacer confundir de que se trate de un paciente que tiene hiperparatiroidismo existen enfermedades como las arcoidosis van a ver ustedes acá cánceres en la pleura y de alguna manera también carcinomas metastásicos que van a aumentar y van a producir hipercalcemia entonces nos van a hacer confundir entonces que es importante que ustedes antes de que piensen que la hipercalcemia es por un cáncer o es un adenoma de la paratiroides haga un diagnóstico diferencial con todas estas causas por ahí les pueden poner una pregunta viene un paciente que tiene sarcoidosis y tiene calcio tanto la primera posibilidad no es un adenoma de la paratiroides sino es por la sarcoidosis o por la ingesta de exceso de vitamina D de la paratiroides y